Otro fruto, la paciencia, creyente desesperado Que actúa más rápido que lo mismo inconverso Porque no han aprendido a esperar en el Señor La Biblia dice pacientemente Esperé a quien? A Jehová, a Jehová hay que esperarlo pacientemente Porque a veces Él quiere tomarse su tiempo Y si usted anda desesperado David decía pacientemente Esperé a Jehová Yo no sé como usted lo esté esperando Pero si te desespera Oro a Dios para que la desesperación no te ataque Porque algunos están fracasando porque se están desesperando Están agarrando lo primero que el diablo le ofrece No te vayas ahora, no te vayas Alaba a Dios, alaba a Dios Si, si pero hay algunos Que están dejando de tomar lo que Dios tiene para ellos Porque se están desesperando ¿Sabe por qué fracasó Saúl? Porque se desesperó Samuel le dijo espérame Yo vendré y ofreceré el sacrificio Cuando él vio que Samuel no llegaba Se desesperó Se le entró una desesperación terrible ¿Han visto a Samuel? No Dios mío Uy ¿Llamó a Samuel? No ¿Envivo a alguien? No Se le entró una desesperación Y dice que se esforzó Oiga Y ofreció el sacrificio Acabando de ofrecer el sacrificio Llegó Samuel Llegó Llegó Samuel Samuel le dice Saúl ¿Qué fue lo que yo te dije? Que te esperara ¿Y qué pasó? Me desesperé Uy Pero cabezón Yo no te dije que venía Yo te dije Que me esperara Que yo vengo Te desesperaste Si me esforcé Y ofrecí sacrificio a Jehová ¿Quién te mandó a ofrecerlo? Locamente has actuado Samuel le dice Locamente Sin razonamiento Sin sabiduría Sin revelación A ti no te han dado la autoridad Para ofrecer sacrificio Tú no tienes la unción sacerdotal Tú solamente eres rey Pero no eres sacerdote Uy Ay Dios mío Ay, 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 ay Alguien alabe a Dios Porque Te voy a tener que soltar algo fuerte ahora Predícalo Nunca tome una posición Que Dios no te ha entregado Uy Si tomaste una posición Que Dios no te dio Fracasa Saúl tenía la unción de rey Pero no la unción de sacerdote Diferente a David David tenía la unción de rey La unción de profeta Y la unción de sacerdote Porque era una tipología De Cristo en la tierra ¿Dónde están los que me motivan A predicar aquí? Predícalo Por eso usted va a ver a David Ofreciendo sacrificio Usted va a ver a David profetizando Y usted va a ver a David gobernando Porque David es una tipología De Cristo en la tierra Pero Saúl Ay Dios mío Pero Saúl No tenía la unción sacerdotal Tomó una posición Que no debió tomarla Cuando la tomó Samuel le dijo Locamente has hecho Y tu reino no será duradero Por cuanto usurpaste mi posición Perderá la tuya Alaba a Dios Te voy a dar un consejo Si Dios te dijo Espérame No te desespere Agarra eso Que para ti ahora Si Dios te dijo Espera No te desespere Porque un fruto del creyente Es la paciencia Pero cuantos creyentes Desesperados Que no quieren esperar a Dios Que no quieren esperar en Dios Por eso algunos están fracasando Porque he descubierto Que todo tiene Wow Usted se lo sabe Diga conmigo su tiempo Dígalo de nuevo Su tiempo Su tiempo Así que oro a Dios Para que los frutos del Espíritu Se vean en ti Un creyente que no tiene fruto Su vida está en peligro Porque esto no se trata De hablar lindo Ni de cantar bonito A veces nos confundimos Que lindo canta Que bien habla Eso no es lo que sorprende a Dios Dios quiere fruto Dije Dios quiere fruto Y el árbol que no da fruto Será cortado Alaba a Dios Así que mire Amén Amén